¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo capítulo, bueno, a un nuevo juego, el extreme Pamplona, stream Pamplona, y vamos a jugar. Sé que hace poco fueron los San Fermines, y bueno, no es por eso, pero me ha dado por jugarlo ahora, y voy a hacerlo. Y vamos allá. Venga, 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 venga. Venga, se la veo un poco por la capturadora, pero bueno, no importa. Está muy bien este juego, si lo queréis jugar también os lo ponen en la descripción. Pero nada, está muy bien. Lo malo es eso, que... Como está grabando, pues no vale. No, nunca. Sí, señor. Ahí, mira, aquí. Quería soltar al tolto. No, 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 no. Esto es fuera, pero lo único que voy a hacer es reventizar. Ahí está. No, 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 no. No, no. La canción es un poco más chera. Está bien. Hay que ir a roces o no No pido que lo que hace Salto perfecto Y perfecto Y genial Lo terminamos en 47 segundos 47 segundos en el juego A ver, pues cojo Veamos lo que me espera Ay, 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 amenacia A ver quién viene Esta no es un toro, eh, lo aseguro Veamos quién viene Las otras toros, los demás son muy poco inteligentes, eh Ahí está, sí señor Vale, voy a poner la vasita esta Todavía no habéis visto que me persigue Es tan lento O lenta Mierda, 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 tío ¿Para qué diré nada? Una prostifrutas Y que hago Y viene ahí detrás Los que hayáis jugado es laurísima Que nada Seguro Y los que no hayáis jugado pues os he tomado el juego Sé que estoy trayendo Fogos últimamente Bueno, si bien No está ni prostifrutas Ha desaparecido Bueno, no da igual Y ahí está 52 segundos Y en total 1 minuto 40 Del juego Ahora me coge de Pues Espera no haber elegido mal Vale, no Bueno, sí Pero da igual Surgeando Cuando hacen la snowboard Esto es Canadá Creo, eh No estoy seguro Bueno, no se está dando tan mal, ¿no? No, no está mal Uy, cada vez se va alejando mal Y no me gusta nada No, 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 no Uy Esto lo estoy viendo, tío Me voy a caer No estoy viendo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí está Backflip Y otro backflip El backflip lo hago yo, eh No sé si es que la hago así solo No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío Me ha pillado, tío Ah, pues no Pues también Mejor que no me ha pillado No habría que empezar de nuevo Si no llegase el backflip Me hubiera pillado Vale, venga, venga, venga Ahí está Cerrimos así y ya terminé Pues este me solía costar mucho, eh Venga, venga, terminamos ya No, tío Uy, bien Ahí está Mierda, tío Que me alcanza Ya me ha alcanzado, tío Es que es muy malo, tío Antes me pillaba siempre Cuando jugaba de pequeño Vale, ahora lo he cogido mal Y ahí está Vámonos Sí, señor 57 segundos 237 y en total de juego Llevamos 7 de 13 Así que está Yo terminaré Mierda, el de los Obesitos No me gusta nada este, tío Me pensé un gordo Por no sé El que Está lleno de gordos guys Pero guys Son todos, eh Porque están estos ¿Ves? Mira, tío Que son gordos guys No, a ver A mí no me jodáis, eh Hay demasiados guys Aquí Ahí está Ahí está Sí, señor Sí, señor Cómo se lo monta, eh A ver, a ver A ver, tío Ahora va a estar aquí Esperándome ¿Dónde está, tío? No está Pero mucho mejor La verdad es que no he jugado a todo el escape Me estoy acordando del que Me ha explorado en el pedaos A ver, tío A ver, tío Me voy a despegar aquí No hay ahora Esto no se ve nada Tanto Humo A ver, tío Que me pilla Y acabo Bueno, la cagaría si me caigo En todo caso Y ya se ha caído para abajo Así que Venga Ojo, le tampoco he costado tanto Tanto quejarme 57 segundos Y ahora la última Que es en España En Pamplona Venga Y vamos allá Y viene aquí el toro Bravo, bravo Parece que se está ladeando Pero bueno, no me importa Yo en realidad no me gusta lo del toro Pero, cada uno tiene su opinión A ver si ahora me van a seguir a toro No me voy a perder No me la cagaría No me voy a perder El toro Las nivel supremo Las nivel supremo Vale, mierda, tío Mira como hay tan reladas Mierda, ya me ha pillado Ya me ha pillado Ah, ya había un truco Lo hice una vez Que iba con tiempo Voy a intentarlo, eh Vale, a ver Voy a jugármela, eh Cuando está en un sitio alto Ahora No, espera, todavía Vale, mierda Eso es lo que quería hacer Sí, señor Ahí está Come el juego Pero le podría haber pasado como esto antes, eh Mira, otra vez Y ya Venga, Torete Mierda Mierda No, hasta luego Y ya llegamos aquí Están esperándome todos en la plaza Por haber jugado Por haberme recorrido No, no hay en lo que voy a ir No, no hay Pero bueno No hay 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 Hasta la próxima.